¿Qué es el conductor del taxi? Por favor, seamos más respetuosos en las calles, démosles ejemplo a la gente que está pasando por ahí en los demás vehículos, a nuestros hijos, a los jóvenes, para que no sigamos perpetuando estas conductas de violencia. Pero además el taxista es una persona que vive mucho bajo presión, el trabajo es difícil pero no justifica absolutamente nada.